Muy buenas a todos, otro vídeo más, etapa final, vuelta a Mallorca, ¿qué pasará? ¿Conseguiremos con Valverde lo que nos han pedido o seguiremos en nuestro tercer puesto? Henao estará en buenas condiciones, no veo, veo que está en medio-medio y Valverde está en medio-medio, difícil lo tenemos. Intentaremos hacer algo, a ver si de la Cruz y Quintana nos ayudan, porque voy a dar guerra desde ese puerto de montaña, que será cuando conecte. Así que, o bueno, no, voy a hacer la etapa al completo, no, no, voy a empezar. Haré la etapa en principio de ese puerto y ya hasta el final, a ver si consigo que nuestros queridos amigos Henao y Valverde vayan donde tienen que ir. Voy a empezar con Lobato, Rojas y Ventoso a toda pastilla, a saco, hasta el inicio del puerto y luego Castroviejo de la Cruz y Quintana, que se encarguen de esta etapa, de esta parte intermedia y el final, si puede ser, para que Henao y Valverde se vayan todo lo más lejos posible. Nos vemos al principio del puerto. Bueno, novedades, novedades. Henao intentando llegar al principio del pelotón, está reventado, Castroviejo está, que no puede con su alma. ¿Por qué está escapado? Ni lo sé. O sea, estaba protegiendo a Henao y se ha escapado. Me río por no llorar, porque esto es para morirse. Bueno, vamos a empezar ya a dar un poco de morcilla. Vamos a meternos 78 aquí. Henao también 78. Y vamos a ir con David de la Cruz, que está con Valverde, pero tiene un menos 5. Es que no puedes contar con nadie. Bueno, pues sale Dayer Quintana. Ya te puedes ir poniendo ahí puestecito. Vamos a poner a Valverde que tire para adelante. Y Henao está bien situado. Vale. Bueno, Ventoso se puede quedar. Si es que no sé por qué. Y Castroviejo está... No sé qué está haciendo Castroviejo. Yo digo, Castroviejo, quédate tranquilo, tío. O sea, es que... Mira, Castroviejo va a subir a 50. Que ahí va a recuperar seguro. Dayer Quintana. Henao... Ah, Henao está ahí. ¿Y dónde está Valverde? Valverde. Enclaustrado ahí, muy bien. Bueno, pues Dayer Quintana. Henao intentando. Valverde tira para adelante, por Dios. Bueno, Valverde no va a tirar para adelante. Dayer Quintana se ha escapado. Yo hoy no sé qué les pasa a mis corredores. Bueno, vale. Ahí 20. Castroviejo está recuperando ahí muy bien. Castroviejo puede recuperar ahí todo, incluso a 40. Porque, vamos... Esto es de juzgado de guardia. Valverde. ¿Dónde, narices, estás? Por Dios. Valverde. Bueno, Valverde ya llega. Menos mal, porque de verdad esto tiene... A ver. Rojas. Ventoso y Lobato. Por Dios. Veniros aquí. ¿Dónde estás? Rojas. Ventoso. A ver. Ventoso. Rojas. Rojas. Ventoso y Lobato. ¿Dónde estás? Y Lobato. Iros a tomar aire fresco. Por Dios. Es que sois cansinos, ¿eh? Vale. Vamos a ver si... Henao, Valverde y de la Cruz Castroviejo sigue por ahí a esa velocidad y va primero. Yo alucino. Bueno, vamos a ver si Dayer Quintana ya se pone... Valverde está llegando. Muy bien. Bueno, pues ya nos han pillado. Dayer Quintana. Vale. 70. Va. Henao, tira para adelante. Y Valverde. Que de verdad me estáis quemando, pero a más no poder. Vale. Valverde, tira para adelante. Es que este tío... Vamos a ver. Van der Sarle. Si no puedes, quédate. Por Dios. Pero no me toques la fibra sensible. Quédate, porque si no... Henao. Henao, ¿a dónde vas? ¡Ah! Me he equivocado. Perdón, Henao. No tienes tú la culpa. He sido yo. Bueno, de la Cruz no se puede contar con él tampoco, porque tenía un menos 5. Así que de la Cruz, fuera. Bueno, y Valverde. A ver si consigo ya... Mira, voy a hacer una cosa. No quiero hacer esto. Pero es que si no, no van a seguir las instrucciones que yo les dé. Bueno, a ver. Castroviejo. Vale. Pues Dayer Quintana. Y Castroviejo, 70. A ver si tiramos. Ahí está Piedra. Bueno, vamos a ver si... 70 y... Bueno, 72. Le voy a poner a Castroviejo. Y bueno, hemos pasado la primera. Y Piedra ahí va a saco. Henao tiene ganas de quedarse. Y Valverde también. Y no quiero que os quedéis. Por favor. Es que de verdad, no hacen ni puñetero caso. Quemadísimo me tienen. Todos. Bueno, ahí está Barbero. Pero Castroviejo está tirando fuerte. Y hemos hecho una selección. Shop. Vanender. Recordemos que el resto de corredores, en principio, no se juegan nada. Y bueno, Castroviejo, tómate el gel. Que por lo menos estás haciendo algo de lo que te he mandado a hacer. Y Dayer Quintana debería ir a por avituallamiento. Que si no, luego me quedaré sin... Bueno, y de aquí José Joaquín Rojas puede ir a por avituallamiento para el pelotón. Bueno, a ver si Dayer Quintana no se queda. Porque también es otra. Mandas a un tío a avituallarse y se queda. Bueno, venga. Vale, Castroviejo, que estamos ahí... Estamos a 36 segundos del 33 del pelotón. Bueno, y Dayer Quintana, cuando quieras, tú da el avituallamiento. Somos ocho tíos. Y te tienes que ir por la parte donde están todos los corredores. Es que hace falta ser subnormal. Jo, perdona que te lo diga, Dayer. Eres más tonto y no te entrenas. Y, claro, te quemas. Si es que es normal que te quemes. Bueno, Castroviejo ya no puede con su alma. Dayer Quintana. Ahí vamos. Y bueno, el Castroviejo ya que haga lo que pueda. Ya nos ha pillado el pelotón. Claro, si es que es normal. Haciendo el melón... Yo me gustaría saber a qué velocidad va el pelotón. Bueno, vamos a ver Dayer Quintana. A ver si sube este segundo puerto. Lo voy a subir a 75. Con Henao, Valverde. Ahí vicioso intentando marcar ritmo, pero no. Aquí vamos a ver Dayer. No quiero que se me pierda nadie, por Dios. Valverde, Henao, aguantando. Es que si Henao lo pongo para que cuide de Valverde... No, y lo quiero utilizar para... Bueno, estamos subiendo ahí el puerto de segunda categoría. Perfecto. Marcando ritmo fuerte. Vamos a ver cómo... Sí, nos hemos quedado. Purito, Rodríguez. Van Ender, Barbero, Shop, Vicioso. Bueno, pues ahí está la gente, los buenos. 25 segundos. Y por detrás va Slade. Que no sé qué estaba haciendo. Santaromita. Y ahí va Igor Antón, Albacini, Yates, Castroviejo. Castroviejo aguantando ahí como un campeón. Bueno, nos han vuelto a pillar porque aquí es que... A ver, Henao y Valverde. De verdad, sois la pena. Sois la pena. O sea, no se puede contar con vosotros. Ok. Bueno, vamos a ver si ahora Dayer Quintana en el descenso hacemos algo. Y Valverde, bueno, se nos ha puesto aquí Simón Yates. ¿O cuál es el otro? No, Alan. Así es que... Vamos mal, eh. A este paso vamos mal. Bataglin que intenta pasar ahí a hacernos el qué. Bueno, a saltar. A la comba. Y ya nos queda la parte final. La parte final hay que empezar a dar un poco de caña porque si no... Aquí no vamos a hacer... No vamos a hacer nada. Ay, madre mía. Bueno, Castroviejo... No, no fastidies, hombre. No me fastidies. Castroviejo sigue aguantando. Pero vamos, si es peor que una garrapata. Me cago en la mar. Bueno, y David de la Cruz ahí. Un menos cinco. El día más importante de tu vida y un menos cinco, por favor. Bueno, y Castroviejo... Bueno, pues Castroviejo ahí. Y así Quintana descansa. Ahí vamos, Castroviejo. Si es que te va a pasar Castroviejo. Tío, acelera. Yo no sé cómo van tan rápido Henao y Valverde. Es que van más rápido que Castroviejo. Y está marcando el ritmo Castroviejo. Ay, venga. Pues sale, tío, Castroviejo. Échale los restos. Aunque sea hasta la parte final del descenso. Ahí estamos. Muy bien. Vale, venga. Frenazo. Ahí se nos comentó el pelotón. Bueno, ahora somos 39 escapados. Buah, cómo va la cosa. Nos quedan todavía 70 kilómetros. Bueno, Castroviejo ya no puede con su alma. Así que Castroviejo ya para de una vez. Y vamos con Dyer Quintana. A ver si Dyer Quintana con Henao y Valverde empiezas a meter Castroviejo. Por Dios, quédate aquí detrás. A este, a este, pero no a tu compañero equipo. O sea, es que me tocas el fibrón sensible. Bueno, vamos a darle esto. Y ahí está Dyer Quintana, Henao, Valverde. No sé qué hace Valverde. Valverde, no te quedes Meloncio. Vale, Valverde. Vale, muy bien. Venga, ahí, ahí estamos. Voy a separar un poco porque quiero tener controlado aquí a todo el mundo. Y que no se me vaya Dyer Quintana porque si no la liamos parda. Bueno, vamos a pegarle un poquitín más de achuchón. Henao y Valverde, aguantando. No sé si van a aguantar lo que quiero que aguanten. Valverde, que veo que te quedas llenado. Que veo que te quedas. Que veo que os quedáis en el trocito este. Vale. Venga. Valverde, me estás tocando el músculo de aletargar. En serio, te lo digo, Valverde. Me estás tocando el músculo de aletargar. O sea, ¿qué te pasa? Bueno, Dyer Quintana que está ahí dándolo todo y Valverde que no puede. Es que es increíble. Valverde, tío, tira para adelante, por favor. Por tus muelas. Vale, Dyer Quintana ya está ahí, que no puede con su alma. Henao, es que ahora es Henao el que se queda. Es que esto no puede ser. Va. Dyer, 70. Ya está, me he cansado. Henao. No, Valverde sigue con 88. Y Henao. Vale, a ver si... Valverde, tío. De verdad, es que yo no me explico. Si te mando que te pongas con tu compañero, ponte con tu compañero. Me cago en todo lo que se menea. Con Henao. No quiero que te despegues de Henao. Vale, ahí en medio. Arropadito, que es que tiene frío. Bueno, vamos al descenso, que en teoría es rápido, pero aquí la gente no tira. Bueno, 31 están todos los buenos y Valverde... Míralo. Valverde, tú eres tonto, te lo haces, tío. O sea, de verdad, en serio. Madre mía, qué batalla toda la etapa con Valverde. Como te quites de ahí, quiero que sigas Henao. Ahí, pegado a su culo. Qué bien que os pegáis al culo cuando no debéis. Míralo, ya está, fuera. Bueno, pues oye, que te den. 82. 82. Vamos a subir ahí a saco. Y Valverde. Míralo, ahí encajonados. Es que no hay manera. Qué narices, tío. No subas tan rápido, chato. Pero no te quedes. No me seas cenutrio. Bueno, mira. Oye, me he cansado. A ver si así, ya de una puñetera vez, subís como toca. Porque, de verdad. Cansinos. Henao reventado, evidentemente. Pues no puede. No puede seguir ese ritmo. Ah, Henao, que te den, tío. Es que eres lo peor. Bueno, estamos ya en la subida del puerto de segunda, que va a terminar en nada. Y aquí no hemos hecho absolutamente nada. De verdad, qué panda de inútiles totales. Y el juego en sí. Es que son 50 kilómetros los que me quedan. Y aunque se viniera alguien, podríamos hacer nada. Y el último kilómetro, ya 25 tíos. 25 tíos donde están todos los importantes, habiéndose quedado en el puerto de antes. Yo alucino por un tubo. De verdad. Valverde, déjalo. Déjalo, porque, francamente, querido, eso no me importa. Vete a por el avituallamiento. Tú mismo, con tu mecanismo. Dayer Quentana. Castro Viejo está con el grupo E4. Bueno, vete a por el avituallamiento. No pierdas posición. En el E9 está todo este grupito. De la Cruz. Pues mira, de la Cruz es el que se va a ir a por el avituallamiento. Y Lobato, que se va a por el avituallamiento el solo. Aceleramos, porque si no, esto aquí se nos va a hacer la siega de los caracoles. Me parece increíble. O sea, increíble. Y ahora dime tú, el puñetero Nao, qué narices está haciendo tirando él. Pero si no estás para tirar, subnormal. Ve que hay detrás. Es que son tontos. Son tontos. O la inteligencia artificial es demasiado lista. 26. Nos van a pillar. Si es que nos pillan. Nos pillan, entre otras cosas. Porque es que no hay nadie aquí que tire. Nadie. Yo, la gente, de verdad, no lo entiendo. Y ahí están todos. El Sky, Zandio, Nisa, Kirillenka. No se han preocupado absolutamente de nada. Bueno, Quintana está ahí. Otro que tal. Otro que también está ahí tirando. No sé para qué. Vente aquí. Me cago en todos los chinos culeiros. Y lo siento por los chinos. 19 kilómetros para el final. Mira, ahí salen todos. Weckman, Hernández, Spilas. Como se vayan estos. Venga, tío. Iros a tomar por saco. Estoy ya hasta las narices, de verdad. Chris Horner. ¿A dónde va Chris Horner? Y le van a dejar ganar, seguro, eh. Seguro que le dejan ganar. Mira. Bueno, menado, tío. Hola. Toca a ti. Y Valverde sigue a Henao. Por tu padre. Ah, bueno. Se paran. No, no. No se paran. No se paran. Que continúan. Sigue. 12 kilómetros para el final. Aquí no se mueve ni el tato, vamos. Habéis querido colaborar. Que os den dos duros. No, no, no. Yo lo tengo más clavo que el agua. Mira. Mira cómo tiro. Vamos, sin ningún problema, eh. Se te van a acabar las ganas de... Y ahora mira. Valverde. ¿Qué os creéis? ¿Que aquí es Jauja? Y no salto porque no voy a llegar. Ahí va Lockwist. Aquí está otra vez. Albasini. Vanendert. Bueno, pues allá que vamos. Y me voy a tomar el gel. Fíjate lo que te digo. Bueno, pues parece que estos sí que son... No, no son. Bueno, Chris Horner. Ahí Bauke Mollema. Si es que estamos aquí que no... Estamos que lo he perdido. Mira, Gorka. Sí, Gorka y Zaguirre. El segundo, ocho segundos. Ahí estamos. No. Estoy haciendo el melón. Venga. Que me llegue el gel ya, por Dios. Que me llegue el gel. Que estamos a punto de llegar. Bueno, dos kilómetros. Venga, que aquí se decide el tema. Madre mía, cómo vienen los Catiusa. Cómo vienen los Catiusa. Venga. Ahí intenta. Guau, el Spilla. El Spilla, cómo va a ir vicioso. Rodríguez. Pero mira, Matius llega por ahí. Gorka, Visconti, Lockwist, Yates, Shope. Que Shope me superen el sprint. Venga, hombre. Bueno, va a ganar Matius. Que Matius es que venía a tope con la Cope. Bueno, pues esto es lo que hay. No ha habido posibilidad de hacer mejor. Henao ya no puede ni con su alma. Y Valverde ha hecho lo que ha podido. Con que tarde delante de Gorka y Zaguirre me conformo. Y no voy a quedar delante de Gorka. Es que manda a narices, tío. Bueno. Muy bien jugado por parte de la IA. Porque me ha anulado totalmente. Encima de la cruz. No ha podido contribuir absolutamente a nada. Es que un menos cinco, por Dios. En la etapa más importante que tienes, tío. Y un menos cinco. Bueno, pues nos quedamos con el top tres. No podemos hacer primero. Que era lo que nos pedía. Y eso que íbamos con Henao y con Valverde. Pero Henao ha anulado totalmente. Y Valverde, bueno. Valverde haciendo lo que puede. Pero es que es imposible. Así que aguantarse queda. Demasiado fuerte. Es que si no dejas a un tío como Matius. En la montaña. Y lo hemos dejado. Pero, oye. Lo que son las cosas. Tienes 30 segundos de diferencia. Y en el descenso. Cuando coges la subidita. Pues te pillan. Pues qué se va a hacer. Bueno. General final. Primero soft. Tercero. Digo, segundo Gorka. Tercero Valverde. Y cuarto Henao. Que mira. Se ha puesto por delante de Michael Matthews. Que ha sido quinto. Pues muy bien. No, hombre. Mira. Tercero y cuarto. Top cinco. No hemos conseguido. Pero ahí estamos. Bueno. La montaña. Que se ha hecho con el primer puesto. Alejandro Valverde. Mira. 14 puntitos se ha llevado hoy. En los puntos se los lleva Michael Matthews. Que ha estado intratable en toda la Vuelta a Mallorca. Los jóvenes Michael Matthews. Primero. Peter Kenner. Segundo. Y Adam Yates. Tercero. Y que por cierto. Creo que he dicho Alan. Y era Adam. Adam Yates. Y en la general. En equipos. Hemos quedado en segunda posición. Por detrás del Movistar Team. A cuatro minutos y treinta y cuatro segundos. Bueno. Pues no ha estado nada mal. ¿Eh? Hemos quedado terceros. El patrocinador que nos va a decir que tutía. Que no lo vamos a ver en este momento. Porque me toca correr el Tour del Mediterráneo. La siguiente etapa. Así que bueno. Ya hemos terminado el Tour de Mallorca. Se acabó Mallorca. Y ya nos vemos en el siguiente vídeo. Que probablemente sea el Tour del Mediterráneo. Hasta luego. Y ya nos vemos en el próximo vídeo.